Entre evacuaciones, búsquedas de víctimas y riesgos sanitarios, Bahamas se preparaba este domingo para enfrentar una larga crisis humanitaria, una semana después del devastador paso del huracán Dorian, que también golpeó a Canadá. El balance provisional del desastre, entregado con moderación por las autoridades de Bahamas, no ha cambiado desde el viernes por la noche, 43 muertos. Pero las autoridades del archipiélago advirtieron repetidamente que el número estaba escalando. Sobrevivientes consultados los últimos días en la isla de Ábaco, a la cual Dorian asoló el 1 y 2 de septiembre con vientos de más de 250 kilómetros por hora, temían lo peor. Hay muertos en todas partes. Los cuerpos siguen tirados, declararon algunos mientras intentaban por todos los medios abandonar su isla, privada de agua y electricidad, donde los desechos se acumulaban en medio de los escombros bajo un calor intenso. Ante el aumento de los riesgos sanitarios, el Ministerio de Salud Bahameño y la Organización Panamericana de la Salud aseguraron el sábado en un comunicado conjunto que el archipiélago no enfrenta ninguna epidemia actualmente. Ninguna isla en las Bahamas ha sido puesta en cuarentena, dijo el texto. Las inundaciones pueden aumentar potencialmente la transmisión de enfermedades contagiosas relacionadas con el agua. No obstante, por el momento no se ha detectado ningún caso de cólera, ni ha aumentado el número de enfermedades infecciosas debido al huracán, agregó. Dorian dejó al menos 70.000 personas sin hogar en las islas más severamente afectadas, Abaco y Gran Bahama, según la ONU, cuyo programa mundial de alimentos ha entregado casi 15.000 comidas y toneladas de equipos en la región. La devastación causada por el huracán durará generaciones, había advertido el jueves al primer ministro de Bahamas, Hubert Minis, mientras el turístico archipiélago se preparaba para enfrentar una larga crisis humanitaria.